El secretario general del PP de Andalucía y parlamentario andaluz, Antonio Repullo, visitó ayer Albolote para conocer las instalaciones de Sima, una de las empresas más importantes e innovadoras del polígono Jucaril. Repullo visitó la fábrica en compañía del alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, del presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, varios concejales del equipo de gobierno y del gerente, Javier García, quien explicó la evolución de la empresa que comenzó su andadura en los años 70 y cuyos resultados empresariales han ido al alza en la última década. Para mí es un placer y siempre que gente de altos cargos políticos de Andalucía visite nuestra fábrica para que ellos vean que la industria en Andalucía no llega al nivel de importancia que el turismo, pero sí sigue siendo importante. Entonces, hay empresas o estamos en empresas que fabricamos en y para Andalucía y que exportamos al mundo entero y es importante que ellos lo conozcan esto también. En ese mismo sentido se manifestó el regidor alboloteño, quien alabó el gesto de la Junta y de la Diputación de Granada para conocer el tejido productivo de nuestra tierra y destacó el importante entorno industrial de Albolote y de esta empresa alboloteña. Bueno, pues como siempre decimos, lo importante es el conocimiento del terreno, pisar sobre el terreno y está un gesto más de la Junta de Andalucía, de nuestros dirigentes de la Junta, también de nuestro presidente de la Diputación de Granada, el querer conocer nuestro tejido productivo. Además, aquí en Albolote, en donde estamos en un entorno industrial muy importante, los más importantes de Andalucía, con una empresa que, como decimos, no solamente fabrica, investiga, da trabajo a más de 70 familias en estas instalaciones, sino que además tiene una responsabilidad social importante. Ureña también destacó la otra faceta de la empresa Sima, la colaboración social con nuestro municipio en proyectos deportivos y culturales. Es una empresa que se compromete con su alrededor, con su entorno, y que, por ejemplo, desde proyectos deportivos hasta culturales de otro tipo, siempre está ahí cuando se le llama y por eso yo creo que es muy interesante esa visita. Durante la visita a Sima, el secretario general del PP recorrió las principales instalaciones de la fábrica y pudo comprobar in situ el amplio catálogo de maquinaria de construcción con los que cuenta la empresa, entre las que destacan las máquinas cortadoras del material, las máquinas de elaboración de ferralla, tratamientos de superficies o los discos y coronas de diamante. Además, la empresa abre su abanico a la tecnología deportiva con la fabricación de la máquina Battle 4 Ram, impulsada por el futbolista Sergio Ramos.